Y seguimos recorriendo los espacios donde vas a poder encontrar todos los productos argentinos acá en Honduras. En esta oportunidad llegamos al Hotel Plaza Juan Carlos, donde el chef ya nos está esperando con una deliciosa pizza al mejor estilo argentino, acompañada de una buena cerveza Quilmes. Acompañado de una variedad de vinos argentinos, queremos agradecerle a todos esos importadores y distribuidores que hacen posible que los productos argentinos estén acá en suelo hondureño. Y terminamos de servir una buena cerveza argentina y ya estoy acá con el chef Sadi Corrales de acá del Plaza Juan Carlos, que nos preparó una deliciosa pizza al estilo argentino, pero contame por qué. La fugaceta es una pizza típica de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente consiste en dos discos de masa en el cual se rellena la parte intermedia con abundante cebolla caramelizada, bastante queso mozzarella y una característica especial es que es una pizza blanca, no lleva tomate, no lleva ningún tipo de otra salsa. Yo realmente después de esta explicación tan detallada y tan deliciosa como suena, me toca probarla y desde ya, los que ustedes estén del otro lado que tengan ganas de probar una buena pizza argentina, acompañada de una buena cerveza argentina, ya saben que pueden venir acá al Plaza Juan Carlos y lo vamos a celebrar con un brindis. Muchas gracias, chef. Salud y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau.